Esto es de gel Ay Pero esto es justo a mi Historia Y me ha llegado mi agenda G'day, yo soy Sandra Y en el vídeo de hoy me vais a acompañar A organizar un poco todo Para comenzar el nuevo curso 2024-2025 Aunque realmente no sé cuándo estaréis viendo esto Porque quiero dejar como varios vídeos guardados Entonces no sé cuándo los subiré Pero bueno La organización nunca está de mal Así que yo Yo me voy a enseñar todo lo que tengo Y ya está Vale, primero de todo voy a empezar con lo nuevo que me he comprado Y en realidad tampoco quería comprarme mucho Porque tampoco me hace falta Aunque al final Se han caído algunas cosillas Casi todo es de Milby Carrefour Bueno, esto no ha nada que ver Me compré una pistola de silicona Porque para los trabajos Maquetas y eso que me manden Que el año pasado Bueno, no lo he hecho Voy a pasar al segundo bachillerato Del científico Biológico El de la salud Pues una pistola de silicona Porque esta tiene el botón este De apagar y encender Aunque esté enchufada Que es súper importante Y también el soporte Que era nuestra Se rompió Y que está fatal Porque se va calentando Al seguir enchufada Se calienta Y está todo esto Quemado fatal Así que para los trabajos Maquetas y eso que me manden Espero que no sean tantas Como las del año pasado Pues No más Pistola de silicona Bueno, suele haber en Milby Ofertas de esas De 4 más 1 5 más 1 Y te sale gratis Entonces Me compré Varias bolsitas Para tener Los bols normales Para escribir Suelo utilizar O los de Pentel O los de Pilot Y Negros Siempre Pilot Estos de Gel Que son increíbles Aunque se gastan súper rápido Yo creo que en el curso Si utilizo 10 o 12 bols Son pocos Y luego vi estos de Pentel Porque Este color Me chirrían mucho Los apuntes Estos de Pilot Que son los que siempre utilizo Aunque El color es demasiado fuerte No me gusta Entonces me compré Estos de Pentel Que son más Como más oscuro Luego Este más fino De Pilot Que es 0.4 Que también es de Gel Y ya luego esto Que no entraba en esa oferta Que es Una goma extensible Porque la que yo tengo No sé dónde está Esta No encuentro recambios Yo no sé si es que ya no las venden O no sé Así que Pues nada Esta es Thunder Es mucho más cómoda Para que no se me ensucie Y además que El tacto de la goma No me gusta Así que Aunque en realidad No utilizo Casi lápiz Ya pero Bueno Me compré De Carrefour Esta grapadora Porque la mía Han sucedido Muchas catástrofes Con esa grapadora Así que Ya es Voy a de jubilarla Esa es chiquitita Para tener en estuche Voy a abrirla Azul Obviamente Como no Casi todo es azul Pero vaya que llevo años Ya llevando todo azul Porque es que me encanta Qué muna Muna Y las grapas Esta es la agenda De mi hermana Porque Esta es otra Tengo que ir añadiendo Vídeos Cuando edite Cuando me llegue Mi agenda Hello Bueno pues Es el día siguiente Y me ha llegado Mi agenda Así que Hago este pequeño inciso Este clip Para enseñarosla Un poco por encima Porque realmente Haré un vídeo Más detallado Hablando mucho más De ella Cómo es por dentro Cuando lleve ya Más tiempo Utilizándola Para que veáis un poco Qué tal me va Con ella Pero se trata De la Academic We Planner De Leuchttur 1917 Suele ser Una marca Muy conocida En Bullet Journal Y yo no sabía Que tenían Como planners Agendas Ese es el método Inglés Que va desde Julio de 2024 Hasta diciembre de 2025 Y se trata De pues eso Una semana vista De manera vertical Con horas Me venían Con esos detallitos Que son Pegatinas Y instrucciones Firmas Tienen aquí Tienen aquí El calendario 2024 2025 2026 Aquí tenemos Cada mes Como un poco Más detallado Para que si queréis Poner Cumpleaños Días importantes Luego aquí tenemos Un International Holiday De 2024 2035 Luego un Project Plan De 2024 Y 2025 También Y ya Empiezan las semanas Que son tal que así Con sus horas Y Está la semana entera Y aquí debajo Tenemos los dos calendarios Del mismo mes Y el siguiente Que podáis Ver la semana En general Y también Lo que es El mes Por si tenéis Alguna fecha importante Tal pues Que tengáis todo A la vista Es así Todas las semanas Hasta el final Que tiene algunas hojas En blanco Súper chula La verdad Es bastante carita Sobre todo Si la compráis Esta de Academic Porque Las que son De un año Simplemente Son mucho más baratas Pero esta Al tener Dos años Pues sale Bastante más cara A mí me salió En Amazon Por 27 euros Pero yo buscando Un agenda Tipo así Con las horas Y vertical Es que Ya os contaré Mucho más En el vídeo Que haré Simplemente De la agenda Pero yo Mucho tiempo En busca De una así Parecida Así que Estoy muy contenta Espero que me vaya Tan bien Como siempre He querido Que me vaya Con una agenda Así Os dejo Con el resto Del vídeo Pero mi hermana Se cogió Esta de Hop Que vuelvo a enseñar Por si Queréis Alguna agenda Tal Medio barata No están Nada mal Las de la de Hop Esta es una De las modelos Que es así Sin anillas Y está muy guay La verdad Tiene lo básico Horario Y luego Cada mes Que viene con La presentación Del mes De cosas importantes No olvidar Cumpleaños Un juego Y esta Súper guay Que viene Un mandario mensual De cada mes Y aquí Con un tulis Para cosas importantes Luego La semana Normales Y detrás Pues viene Un apartado De notas Gráfico De las emociones Bueno No está nada mal Y para lo que Lo voy a explicar A mi hermana Que mi hermana Entra a primero De la ESO Luego Esto si fue Más Algo capricho Pero es que Llevo mucho tiempo Viéndolo Así es que Son increíbles Este pack Como de Boles finos Y también De lettering Está muy guay Porque es que Yo ya el año pasado O sea No hay tiempo Para hacer apuntes Bonitos Lo intento Pero no hay tiempo Para hacer Como los que hacían La ESO Y el año pasado Acabé haciendo Todos los apuntes Con este pentel Y ya Lo que pasa Es que Para los subtítulos Por ejemplo Matemáticas Que suena haber Como muchos apartados Dentro de otro apartado Tal Pues quería Como Un gris Más clarito De lettering Para hacer Como El lettering Chiquitito Otra vez Para que sea Como el subtítulo Y luego Dentro de este Hay otros apartados Pero que ya sea Con letter normal Bueno No sé si Se me entiende Esto es justo Vienen Tres Tres de punta fina Tres de punta fina Uno con dos Creo que es Sí Y estos tres Que son Estos tres colores Que es muy parecida A la punta A los de los pentel Así que supongo que Irán más o menos igual Son súper buenas Después Después Me compré Este archivador Porque El año pasado Acabé Comprándome Un archivador Por trimestre Fueron todos Así Que son como Más Carpeta Con clasificadores Porque los otros Archivadores Me dan mucha rabia Que al llevar Ya tanto peso O sin Que lo lleves Se acaban rompiendo Lo que es El circulito De las páginas Yo veo mucho más Cómodo esto Y Incluso cabe Mucho más Me acabaré Cogiendo uno Por trimestre También para Clasificar cada trimestre Y luego Para selectividad Y tal Tenerlo todo Más ordenado Eso sí Para matemáticas Libreta individual Siempre Porque es que O sea No es normal Lo que yo escribo En matemáticas Es que Gasto por lo menos 5 o 6 páginas En el mismo día De verdad Escribo un montón Esa de Oxford Porque es la que vi Que tenía los cuadrados Más claritos Y luego ya Hojas normales Para todas las asignaturas Sin color Aquí en los bordes Ni nada Porque Realmente Compré estos packs Y sí que lo hice En la ESO Algunos años Pero Acabo utilizando Muchos más colores Que otros Y al final Es como que Voy renomando el pack Y se quedan todavía Sus colores Y es como Muchas hojas Que no utilizo Y están ahí Esto es sin color Para todos Con los cuadritos Muy claritos Y genial Y luego Me cogí también Esta carpeta Súper básica Para meter Justificaciones Cualquier papel Y que no esté mezclado En el observador Y poco más Eso es todo Entonces De cosas que tengo De años pasados Pues la mochila Obviamente Esta de Vans Es el tercer año Que la voy a utilizar Y es que sigue Nueva Pero Nueva Nueva Si os tengo que recomendar Alguna mochila Y verdad Las Vans Son súper buenas Si que sale un poco Caro al principio Porque son 40 euros Como la ve Realmente Tampoco es Muy muy caro Pero Me dice totalmente La pena Mi hermana Tiene esta otra Que la compramos El año pasado Y es la que voy a utilizar Este año también Que es azul Le puse Estos dos pines Este de Limoncio Que es del Shein Que me lo han regado Y este que compré En Grecia Porque es el último viaje En el que hemos estado Y Quiero como Comprar una banderita De cada país Al que vaya Bueno Yo Sueño a lo grande Y después De Estuche Tengo este Que es también Del año pasado Y digo No Si diréis ¿Por qué? Estoy obsesionada Los que me seguís De hace Bueno Realmente Aquí en Youtube Llego mucho tiempo Sin aparecer Pero Por Instagram Los que me sigáis Y me veáis Las historias allí Sabéis que estoy Obsesionada Me dio el año pasado Y aquí sigo Y pues es este Así También del Shein Que os dejaré Los enlaces abajo Por si os interesa Algo de todo Lo que he enseñado aquí Que es como de Es suavecito A ver Realmente Es bastante grande Si me llevo otro Será Este de aquí Que también es del Shein Que este Se hace bastante Más tiempo Que lo compré Que es de estos Que tiene varios Separadores Está muy bien Y este Si me lo llevo Pues será ya Para cosas Más Tipo herramientas Colores Depende Pero este es como El que pongo En la mesa Que tiene lo básico Pero No sé dónde están Las demás cosas Porque quiero Mi portaminas Y poco más Realmente Vale Quizás esté aquí Y esta pedazo De caja Que aquí Hay Un montón de Tipex Del Shein Que de verdad Mira yo De verdad Si vais a comprar Tipex Así que Si necesitáis Tipex Sin duda Comprar los de Shein Porque es que Te vale este pack Dos euros Te vienen seis Con un rollo gigante Al igual que estos Que te vienen tres Pero en verdad Son lo mejor Porque yo me he podido Ahorrar en Tipex Porque también gasto Una locura Una que hay más Tiro Este Que me compré De Pente El año pasado Que también me gusta mucho Luego como Rotus Bolis Como tal Me hice Mi Mi código de colores Para este año Es Este Puse Bueno Les voy a decir Las asignaturas Que tengo Ya que soy Rojo oscuro Lengua Rojo Más clarito Comentario de texto Azul Básico Mates Este Verde Que es así Como más Quiero los colores Más soft Así que Porque también Me compré Todos estos Todos estos nuevos Que sacaron De la colección Esta de esta vida Que están chulísimos La verdad Y puedo utilizar Este para biología Como turquesa Para química Un rosa clarito Para inglés Este para Historia de España Este para Filosofía Historia de la filosofía Este Que es como Un azul Más tirando Es diferente A este El básico De estabilo Pues este nuevo Que también sacaron Para psicología Que es la optativa Que he elegido Y este naranja Más soft También Para religión Mi idea Mi idea es Desde el principio Ir poniendo Cada día Los colores Que me toquen Al día siguiente Llevaré Pues eso Los estabilos Estos Y Estos de aquí Que tengo Que son de Shane Quedan increíbles Porque tienen Tanto subrayador Que es lo que me gusta A mi Y Rotulador Normal No quiero empezar A ver si Porque quiero volver A la rutina Y quiero organizarme Todo Guay Que ya sale También un vídeo Aparte Organizándome Como lo que tengo Que hacer Cada día Pero claro También necesito El horario Para ver más o menos Como esté intenso Ese día Porque quiero poner Pues las clases De inglés Las clases De refuerza de matas Y química Porque el año pasado De verdad Fue lo peor del mundo Y este año Peor aún Luego pues Si salir a correr La natación Voy a hacer rehabilitación Allí Yo Es que tengo muchas cosas Así que Quiero ponérmelo Es que también Me dices Bueno No Ya está En otro vídeo Haré mejor Lo que es la organización Esa cuando ya tenga Los horarios Y todo Porque si no Este vídeo se hace Muy largo Así que voy a poner Un poco Lo básico En el estuche Y dejar La mochila Más o menos hecha Pues voy a empezar Con el estuche Que Voy a sacar Un típlex De estos Azul Un boli de estos Otro de este Este Estos nuevos Que Uy Que me he comprado La goma Es que realmente Ya Porque hasta que No sepa los colores Yo creo que para los Primeros días Está bien esto Pues ya Si esto para el mante Pongo algún Que otro color Pero Por ahora yo creo Que está bien esto Vamos a Abrir las hojitas Y ponerlo No voy a hacer portadas Que duro decir eso Mi lado es tu y gran Se está yendo No en verdad No Nunca se irá Pero no voy a hacer portadas Porque El año pasado hice Con esos achuadores Pero realmente Es que No me sirvieron de nada Porque Ya está bastante Separado Así que Vale Vamos a quitar juntos La pegatina Y esta que hay aquí Espero que se quite fácil No me deje esto pegajoso Que satisfacción Perfecto ¿Por qué no pueden hacer Todas las pegatinas así? Perfecto Me viene aquí detrás Para haber visto Esto de aquí Invitado sorpresa Mochi Mochi Hola Voy a Cortar esto Y poner El color de la asignatura 5 6 7 Vale Ya están todos Voy a coger Los colores De las asignaturas Que las tengo aquí Y voy a ir haciendo Como una raya de color Y luego pongo el nombre O una estrella Quizás Queda más guay Voy a hacer una estrella No Debería haber dejado Que se seque Pero no es mala idea Queda guay Vale Pues voy a hacer Todas las estrellas De todos los colores Y las dejo secar Y ya luego pongo los nombres Vale Esos son Todos los colores Química Lengua Dario de texto Biología Religión Historia Micología Pues eso La verdad Espero que eso quepa Aquí Que no cabe No cabe Pues y entonces Esto está para nada No me entiendo No cabe De verdad Depende de cortarlo Vale Perfecto Que guay Queda Que mono Pero si voy a tener Que ponerle un fiso Porque si no Se va saliendo Para el lado Un rato Y se cae No Vale Acabo de terminar Y ha quedado Tal que así Queda guay Voy a poner ahora mismo Como dos o tres hojas Para cada asignatura Y ya está Aquí Historia Voy a hacer un poco Por encima Este estuche Aunque realmente Ahora mismo No es que tenga mucho Este fiso La agrapadora Un cúter Y unas tijeras O sea Pegamento Y un tipex De sobra Porque ya he dicho Que se va a gastar Súper rápido Cosa que tengo que aprender A no gastar tanto Porque es que Luego cuando yo En selectividad No voy a borrar Absolutamente Nada Pero A la calculadora La acaso blanca Científica Es Y salgaste Ya cuando Lleve un tiempo Si eso también Haré un Que hay en mi bolsera Y tal Porque ahora mismo Estoy uniendo un poco Lo básico Y tal Pero Según vayan pasando Los días Iré poniendo más cosas Lo que necesito Y de Haré mi bolsito Este de higiene Que tengo aquí abajo La botella Todo eso Pero bueno Ahora un poco Por organizarlo Nada más Lo nuevo Y lo anterior Que ya tengo Entonces Yo el archivador Y todo el peso Lo suelo poner aquí Así que El archivador Y luego Los estuches Y la botella Lo llevo aquí Y poco más Bueno Y la agenda También lo llevaré aquí Pero aún no la tengo Me llega mañana Justo Y Ya está Así que Listo Espero que os haya gustado Este video Intentaré ir subiendo Cositas más a menudo Y si vosotros también Vais a comenzar Un nuevo curso escolar Pues nada Mucha suerte Y hasta el próximo video Adiós Ahora ordeno Todo esto De esta O la mochila Por lo menos Ya la tengo hecha Si me ha ido a meter La libreta de Matis Que no parezca Que odio Matis En realidad Matis Si lo entiendes Está muy guay Pero es que ya Tengo un trauma Del año pasado Que es que no 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 ¡Gracias!